Hola a todos los amigos de ITCA, soy Marita Brand, estoy feliz de que las autoridades de esta institución hayan decidido invitarme para trabajar con ustedes en esta jornada y en todo el trabajo que hemos hecho previamente de cara a conseguir en ITCA un enfoque conjunto, un enfoque común para poder liderar trabajando en equipo la educación de nuestros estudiantes. En esta jornada hemos visto muchas cosas, hemos trabajado con nuestro cerebro, hemos podido dimensionar qué aspectos vemos como ruedas cuadradas y ruedas redondas de nuestra institución. Nos hemos integrado, nos hemos divertido, hemos trabajado arduamente para conseguir enfocar bien claramente qué queremos, qué vemos y en qué podemos mejorar en ITCA en El Salvador. Yo estoy deseosa de saber de ustedes, de saber cómo han seguido adelante, de saber qué creencias han podido cambiar, de conocer qué nuevas ideas han incorporado, qué innovación para la educación de los 6.000 estudiantes de ITCA y para el desarrollo de todo El Salvador. Nadie feliz rodeado de infelices. Sabemos positivamente que nuestro crecimiento es el de toda la institución. Gracias ITCA por invitarme, gracias a las autoridades, gracias a cada uno de ustedes que han puesto lo mejor de sí para construir una jornada que espero haya sido diferente, enriquecedora y extraordinaria. Hasta pronto queridos amigos de ITCA y estoy segura que seguiremos en contacto. ¡Gracias a todos!